Como dice Voy a morirme a mi modo Con un rebeldón de lujo Y quiero que en mi velorio No dice vista de luto Que la luta nace polvo Para despedirme a gusto También quiero que me venen En la cantina del pueblo Y que mis borbis me hieren Una prenda de su cuerpo También quiero que se agreden Para que nos juntas al cielo Voy a morirme a mi modo Y no voy a hacer un beso Y quiero que en mi velorio Que se reventen en el aire Que el Señor juegue libre de vallantelón Para ponerle a las manos Y no voy a hacer un beso Que el Señor juegue libre de vallantelón Y no voy a hacer un beso Que el Señor juegue libre de vallantelón Y que el Señor juegue libre de vallantelón La pregunta es la vida 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 La pregunta es la vida